Música 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 Paope chulo Como ve mi rey Como ve rey Bebe tigre Menos mas Ahí no hay forma de fallar Música 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 No te lo preocupes Está bajo control Lo se Mira nomas Centro Ay pendejo no le digo Ay pendejo no le digo Ay we mamá Espérense weyes Nomás Que pinche centrazo Ahí está Tuyo Papá Bebe tigre Dices tú Que paso rey Bebe tigre Nomás Después no que metes tu vole Con las asistencias Música Uy ahí está Ahí está Ah Ah Que paso Si yo le pegue Veamos la repetición Al final le toque yo sin querer Está bien Ni modo Ganar es ganar A ver si es Vamos mi chavo Camaral mi chavo El mi chavo Voy a la portería Uy eso Así me gusta Que de miedo la manda hasta el otro lado Centro Ahí está Nada más que se entras Te la regreso A ver Pero no esa portería Ay pendejo no le dije Ahí está Limpio Uy 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 bebe tigre Uy bebe tigre Vos papita Vas Ahí está Para que no digas Para que no digas Mandada Ni mandada a ser eh Nada más porque la pide herirista Ah que buena golista les estamos dando eh Si Si Ah no Buena Como lo Pero como es típico de este juego Uy sentí que me suben a meter el de la honra Uy bonita Y se van las porterías Se van las porterías No fígalo No si No Ay No bolivia es demasiado Regresale No Métela Ay Cholito Donde ando No Pues Aquí Esperando tu centro Chingalo Ay Espague uno pero no puede parar el otro Chale Que se lleven su gol Nunca llegaste cholo Nunca llegaste Me faltó turbo Échate el código Konami Arriba Arriba Abajo Izquierda Derecha AB Start No manches Ahí está Ándale 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 Por estarte echando el código Konami Irte en Pantan Irte en Pantan Ándale Ándale Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y Felices Juegos